I try to picture the girl through a looking glass and see her as a carbon atom See her eyes and stare back at them, see that girl Seguimos compartiendo la última parte de la charla, el diálogo que manteníamos esta mañana con Silvia Gandolfi y Carlos Goyeneche en relación a este reclamo que están llevando adelante los docentes de la provincia de Buenos Aires ¿El diálogo está cortado? No, el diálogo es permanente, hay reuniones constantes, por eso decía recién en otro medio Las medidas de fuerza son una acción extrema, pero antes de llegar a eso siempre está permanentemente el diálogo y las negociaciones que se llevan a cabo constantemente Tanto a nivel provincial como distrital nosotros siempre tenemos diálogo Estos reclamos los llevamos, tanto Silvia como yo, constantemente a las distintas autoridades locales Por ejemplo, otro tema que también está pendiente y que es motivo de constantes reclamos son los comedores escolares, por lo cual siempre nos comunicamos con el Consejo Escolar donde recibimos muy buena recepción y siempre nos responden gentilmente pero de todas maneras nosotros esperamos que haya una mayor respuesta en cuanto a la resolución de estos temas porque también por cuestiones presupuestarias, en muchos casos los chicos se quedan sin comer en algunos comedores o comen deficientemente La última, ¿cuáles son las medidas a seguir después de estas semanas y en el caso de que no haya algún tipo de respuesta? Bueno, tenemos la posibilidad de convocar a un nuevo Congreso Así que, o sea, esto digamos, yo siempre, como lo analizamos, ¿no? Esto sería como la previa, ¿sí? Porque además lo que le estamos exigiendo también con estas medidas y con las conversaciones previas que llevan nuestros dirigentes tanto de la FED como de SUTEBA justamente ir a abrir paritarias para que el conflicto no se nos haga como se nos hizo este año tan primero porque ya lo veníamos del año 2012 ¿sí? Diciendo desde agosto, septiembre ¿sí? Una apertura, digamos, continuada de paritarias donde se analicen los números, se analiza el presupuesto provincial y demás que además se agrece, tenemos otra problemática porque en el presupuesto provincial no están incluidos los salarios docentes o el salario de los estatales porque dependen de, siempre dicen, porque ese es el versito siempre dicen de lo que vayan a pedir los gremios y nosotros sabemos que manejamos un índice probable, ¿no es cierto? de lo que se va a pedir en paritaria, ¿no? Entonces, pero eso nunca ha sucedido y la gente tiene razón de decir todos los años escuchamos lo mismo de los docentes, ¿sí? Pero quien tiene que garantizar que esto no suceda quien tiene que garantizar los 190 días de clase quien tiene que garantizar la comida a nuestros chicos es el gobierno Nosotros tenemos una ley de financiamiento que justamente no está siendo todavía contemplada y estamos pidiendo que se trate el presupuesto que debió tratarse la semana pasada a nivel provincial y que en ese presupuesto se contemple esta ley y la inversión que corresponde a educación por eso que repito un poco lo que acaba de decir Silvia Nosotros estamos en este momento haciendo medidas que son un llamado de atención para que estos temas se resuelvan y mañana movilizamos a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital a la mañana como Frente Gremial Docente así que convocamos a todos nuestros compañeros afiliados o no afiliados de cualquiera de los dos sindicatos a que nos acompañen y además para que puedan reabrirse las paritarias y hacerse como corresponde la ejecución salarial